¿Qué es la política de la política? De repente ya los periodistas llegaron a la conclusión que me dicen, ¿no te dices cuenta que realmente te utilizó? Porque Jackie ya no estaba en esto, Jackie ya se había ido. Entonces, ¿cómo era regresar a los primeros peldaños? Ah, pues va a pelear con la Barbie. Pero al final de cuentas nada más era dar la vuelta, agarrar publicidad. Y si fue para eso, bueno, se vale, ¿no? Pero yo creo que ha calentado tanto esta pelea que la afición la desea. Yo estoy impuesta, yo estoy entrenando, estoy trabajando y se los he dicho. O sea, yo no le doy la vuelta a nadie. Creo que cuando me han puesto un rival enfrente, me subo. Y no sé, yo me preparo para ganar. A veces no se dan las cosas, pero trato de dar lo mejor de mí. Porque creo que esas peleas son las que dejan más un legado. La pelea de Ana María contra Jackie Nava, yo creo que la recuerden, no dicen cuando a Ana María le ganó a Jackie. No, dicen la pelea entre Ana María y Jackie Nava fue un peleón. Y las recuerdan porque las dos se entregaron al 100%. Y creo que fueron peleas muy cerradas en las cuales a las dos se les reconoce. Y yo creo que esas peleas son las que hacen falta para que la afición se siga acercando al boxeo y siga apoyando al boxeo femenil. Ella hizo que perdiera ya, la verdad, el deseo de quererla enfrentar. Porque al tener esa duda, creo que ni ella misma se siente segura. Entonces, no quiero ganarle a alguien que va a decir, es que yo ya no estaba al 100%. O yo ya iba de salida. Yo creo que no es tan padre, pero bueno, hay muchas otras rivales que me gustaría enfrentar que son de muy buen nivel y que serían unas peleas de dinamita pura arriba del ring, la verdad. Unos rivales en Nueva York, como el Zamanda Serrano, Heather Hardy, que yo estaría dispuesta a subir de peso porque mi estatura me lo permite. Y con la bonita Bermúdez, es más, hasta con la Tigresa yo me subiría al ring porque sé que serían peleas de calidad y peleas que al público le gustaría ver. Que si realmente va a hacer las cosas, que las haga. Y si no, que se dedique a sus hijas y al 100%. Yo creo que también lo merecen y se vale. Has trabajado bastante, se ha trabajado bastante y se respeta tu decisión. Pero lo que no creo que es bueno es estar jugando, es estarle dando la vuelta, es estar viendo a ver si sí se puede o si no. Yo regresé al ring en una pelea de título del mundo cuando mi hija tenía tres meses. No necesité un año, ni dos, ni tres, ni cuatro peleas. Lo hice porque realmente lo quería. No necesité un año, ni tres, ni tres, ni tres. No necesité un año, ni tres, ni tres. ¡Suscríbete al canal!